hola mi gente cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy ha salido una nueva actualización de stumble guys y con ello pues han llegado nuevas cositas obviamente entre esas cosas tenemos una nueva skin que vendría a ser la de mister beast dorado es esta de aquí es una skin especial bastante chula y lo mejor de todo es que es completamente gratis en el juego ya que lo único que tienen que hacer amigos es venirse aquí jugar una partida y la conseguimos para aquí vamos a estar esté jugando para conseguirla primero primero que nada vamos a girar esta ruleta y cuando terminamos de girar esta ruleta jugaremos el evento y conseguiremos la skin que está bastante chula y muy guapa ok nos toca pues esa skin que ya la vengo así que no perdemos el tiempo y vamos a jugar el evento una vez completemos la partida nos van a dar unas medallas y podremos conseguir la skin de mister beast dorado es completamente gratis amigos para todos solo tienen que jugar una partida e inmediatamente consiguen la skin cuando la terminen está muy fácil si no consigues la skin es que eres tontito y con todo respeto pero amigo mira es que todo el mundo la tiene todo el mundo tiene la skin de mister beast dorado esa no es una skin que digas nada que no lo puedo conseguir que tal no no es una skin que todo el mundo debería conseguir el día de hoy en esto volcáis no el que no la consigue no sé que no sé que la basa un descuido no sé bueno ganamos la partida no son no son nada difícil vamos a ver aquí tenemos a un mister beast dorado se ha llegado el cangrejo se cae y ha llegado bien y ahí está la corona que lo que más me da gracia es que la corona o sea la meta está detrás de un cangrejo gigante no representando que es un cangrejo rey por así decirlo no y bueno incluso vemos a gente que no juega muy bien a stumble guys y tiene la skin de mister beast dorado así que de gente consigan lo que no está nada no será difícil está regaladísima la skin miren está trolleando está esperando que uno llegue y de la meta está muy trolle este de aquí bueno esa bueno amigos conseguimos la skin solo hay que terminar las dos partidas restantes y nada más gente es que no es nada no es nada amigos está completamente gratis completamente regalada el que no tenga esta la skin es que yo no sé en qué mundo está viviendo pero bueno vamos a continuar vamos a irnos por por aquí cuando este esqueleto rojo ha hecho esto hacemos esto así vamos a ir con cuidado vamos a esperar a ver que cargue esto lo que hacemos por aquí hay que esperar hay que esperar nada más esperamos pero que está complicadito ok 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 llegamos a la meta allí es mi primera vez jugando este mapa por cierto eh cuando era la segunda ronda pero es que aún no lo había jugado y si me notan que estoy un poquito perdido es porque pues lo que nunca lo he probado no he probado la beta así que estoy perdido en este mapa pero bueno amigos ahí está tenemos cinco misterbiz dorados en la final que locura voy a intentar ganar pero bien les digo que es que lo veo complicado bueno estamos en la ronda final vamos a ver si tenemos suerte ok saltamos saltamos para acá ok vamos a esperar porque aquí puede ser un poco complicado ahí está ok vamos a esperar vamos a esperar gente esperamos ok ganamos la partida me parece bastante bien me parece bastante bien no sé cómo he ganado pero bueno ahí está amigos hemos ganado tenemos la nueva skin de mister bis dorado vamos a reclamar la vamos a ir ponernos la y pues no mucho más jugaremos una ronda de supongo aquí están reclamamos la skin de mister bis mister mister bis y bueno aquí está señores y señoras mister bis dorado amigos mister bis dorado hoy nos da más billetes perfecto eh ojito que tenemos al mister bis dorado que está bastante guay está bastante guay la skin como tal a ver lo que me da pena a mí es que le quiten lo especial porque como lo haga tener todos porque lo normal sería que cuando yo que sé que esta skin la la ganen en un torneo o en un evento pero al final no que te la den tan pronto me entiendes porque le quiten lo especial porque hay veces que esto volcáis me de skin muy buenas pero lo malo es que estas skins la tienen muchos y tú tú quieres usar una skin que casi nadie tenga no yo me imagino por lo menos yo más ilusión cuando yo tengo una skin y veo que los demás no la tienen mayormente eso es cuando le meto dinero al juego pero no sé yo creo que está guay eso en algunas ocasiones y pues creo que con esta skin de mister bis bueno no sé yo creo que las que debieron haber regalado debió haber sido otra no esta porque esa voy a jugar y pierdo porque se la veo muy no se la veo como que muy otro nivel como para regalarla de este modo no sé qué opinen ustedes pero bueno ahí están volgáis a lo que hacen yo he visto que en el mi servicio está que sube vídeos no hay una cuenta de stumble ahí anunciando la skin y todo eso está bastante chulo de la verdad lo de mister bis está muy chulo o what que pasó allí es como si hubiese una pared invisible pero bueno lo que está haciendo mister bis es una locura amigos con stumble es una locura lo de mi service pero bueno ahí estamos seguimos y bueno vamos a la segunda ronda la segunda ronda y bueno ellos en breve subirá también otro vídeo girando la ruleta de stumble guys vamos a ver que nos tocan esa ruleta de estampa bueno estamos aquí amigos en las vacaciones en las vacaciones de mister bis no en las vacaciones de mister bis bueno amigos seguimos seguimos por aquí que hacemos esto vamos a ir más rápido con la pelota que la pelota es es el mejor emote de todo de sangre le antes era la patada y con gran diferencia pero qué pasa allí y ahora con gran diferencia es la pelota amigo la pelota tiene merecidísima supuesto es que con lo que te hace ir más rápido es que se lo lleva con mucha diferencia en la pelota es el mejor emote de esta ámbil vamos con la última partida vamos a ver si tenemos suerte y ganamos esta o si perdemos que bueno podría ser algo bastante normal pero de esta ronda pero bueno vamos a intentarlo después de todo como les decía no no ha jugado mucho este mapa aún no le pillado el truco como otros fue que gente que ya le ha pillado el truco yo no y si ganas es que estoy jugando con puro manco o no sé uy no amigo no voy a perder y gente no sé por qué se se hundió el esto no pero lo que se hunde lo que no entendí pero bueno no importa amigos ahora sí yo me despido esta sería la nueva skin de mi service que es completamente gratis y no me ha costado absolutamente nada